Grupo número 2, pase al excusado por favor. ¿Quién más? Y la Mónica. Mónica. ¿Ya la mamá? En el teléfono, ahí no está el teléfono, va a estar ella. 14, me las cuenta porfa. Sí, cabrón, pero por las dudas, una contadita, si no las ha contado. No, ¿quién más falta aquí? Si no vas aquí, dale. ¿Quién era el otro? El grupo de ustedes. Se tenían que hacer 7, ¿quién era el otro? No, no, el otro. Pongan elementos, pues. 2, 4, 5, ¿quién era el otro? La chuga. ¿Azúcar? ¿Azúcar? Ay, Dios, tiene miedo que le salga un saltito de eso. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere reforzarlo aquí? Que no esté, vos, dale. Cheque, querés entrarle vos. No, ya, muy tarde. Quiero ver. ¿Y barra venía aquí también? No. No, entonces, 2, 4, 6, 7, vaya, aquí están los 7 ya. No, dale, 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 vamos también. Vaya, 7 entonces, barra. O sea, si no, si no van el otro, entonces ni modo, perdió el cupo. Este, vaya, pero ¿qué es aquí? Ya sabe, entonces va, 2, 4, 6, 7, vaya. ¿Está lista, niña Mónica? Vaya. A la cuenta de 3. 1. No, déjala ahí, cuando yo le indique, esto es la garra. 1, 2 y 3, ya. 1. Y 2. Dale, Mónica. Dale, Mónica. Mónica. No vale agacharse, ya sabe, de arriba la tira. Así, cabalito. Así que socapo. Siguiente, la mano, la mano. Vamos a ver, la niña Laura. Señorita Laura, señorita Laura. Aquí no llora, no mamá. Se le va a caer, por lo que se ve atrás, le va a caer. Ve, 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 ya le cae, ya le cae. Ya le cae, ya. Ya le cae. Es que la calzoneta le desliza. Dale, dale. Dos, corra. No, se abra que le va a caer. Desde arriba ya sabe, no vale agacharse. Así, cabal. Siguiente a la mano. Mi amor, te sigue. Vamos, papá azúcar. Demuéstrele a la niña Laura que lo va a hacer por ella. Dele, dele, no le da caso. Falta, 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 falta. Dele, pues, ni modo. Sigue, 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 sigue. Una. No, porque va socando las manos también, papá azúcar. Ya no te le caes. No, no te cae, papá azúcar. Es de arriba, ya sabe, va. Dale, chula. Tírala. No le vale agacharse, ya sabe. Siguiente. No, 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 ya sabe. Dele, 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 dele. Brincado. Dele, agarre la misma, agarre la misma, la misma, siga, continúa aquí, siga, siga, siga. Dele, continúe. Brinque, brinque. Ya no estaba así de brincadito. No se pongan nerviosos a que no esté tío Foncho. Ahí está. Ah, ya sabe. Dele, 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 dele. Dele, no, no, no. Dele, agarre la misma y siga. Continúe. Dele, dele, no le haga caso al público y usted continúe sin miedo. Dele. Dele, agarre la misma y continúe. Dele, sin miedo, no se pongan nerviosos a que brinque. No, mira. Es que no las abra, solo así. Dele, 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 no le interrumpan, por favor. Dele, dele. Dele, 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 dele. Dele, dele. Dele, otro, otro, brincadito, brincadito. Dele, dele. Dele, solo brincado, dele. Dele, sin miedo. Brincado, ya. Brincado. Vaya, hoy siga, siga. Continúa, permiso, permiso. Vaya, ahí, déjale caer. Vaya. Siguiente, de la mano. Como si ponen un huevo. Cabal, como que ponen un huevo, ¿verdad, Pop? Se va a caer. Yo no puedo jugar. No, ahorita no. Dele. Bueno, agarre la otra, agarre la otra. Usted ya está vieja. Otra, otra, agarre otra de allá. Sí. Yo no tengo vestido. No me hay que hacer, sí. Sí, que estamos en la prueba. ¡Séle, sin miedo! Brincado, brincado. Vos tenés tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo te arrucas gente, pues? Permiso, Pop. Dele, dele. Continúe, continúe. No le vale agachar de ahí arriba la tira. Vaya, así es que dé la mano. Una. Dos. Espacio, espacio. Tírala. Otro. La mano, la mano, la mano, la mano. La mano. ¿Ves? Así es. Dale, dale, dale. Dale, una. Dale. Dos. Dale, vamos a sacar los muros. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, una. Dale. Dale. Dale, espacio. Dale, espacio. Ahí está. Con la mano, la mano, la mano. ¿Tienen? ¿Tienen ahí, pues? ¡Mónica! ¡Mónica! ¡La Mónica! ¡La Mónica! ¡Mónica! ¡Achí! ¡Yo caminando! ¡Le había caído ya! ¡Dale sin miedo, ni a Laura! ¡Ya pasó! ¡Córrele! 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 ¡Es que es muy alto, salta! No lo pongas muy atrás porque por él que se va para atrás ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por él es de chispa! ¡Ajá, le cayó ya! ¡Una es otra! ¡Ajá! ¡Es que brinque, brincao, brincao! ¡Ajá, ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, otra! ¡Ayola! Arreglese la polla y empieza a saltar Arreglese y empieza a saltar Allá para adelante Dele ya para adelante Salte, salte, salte Despacito, despacito Despacio Para que no le caiga Siga, siga, siga Con esa misma, siga No terminamos ahora Vaya, sigue la mano La mano Corre Corre Ya quería caer usted Tírela, ahí está Siguiente 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 la mano Se aprendió Miren, ve Quien lo mira Y seguía Corriendo ¡Ay, ay, ay! Y siguió corriendo y la naranja por otro lado. Mira cómo va, como que va jugando pelegrina. Dele, vale, si quiere ir así, dele si quiere. A ver si aguanta ahí. Ahí le va a caer. Ya hinteó la presión. ¡Dele, sin miedo! ¡Vamos, papazúcar! ¡Corre la mano! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, que si le cae, continúa siempre! Usted ya sabe. ¡A ver! ¡Dele, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Siga sin miedo! ¡Siga, désela! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga corriendo, tía Jane! ¡Va, tírala por ahí! ¡Vaya de cagar dentro, chiripa! ¡Siguiente! Y la desposita ¿Cuánto le faltan? Dos Siente la mano La mano Dele, dele, dele Dele, dele Van 11 minutos A vencer 15 vamos ¿Sabes que todavía tiene oportunidades? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dele, continúa con ese mismo Dele, dele, dele Sin miedo Afuera Siguiente Vamos, Chuy Vamos, Chuy Abajo la cabeza Dos Y termina con Afuera La otra quedó afuera Entonces serían 12 minutos 12 adentro Dos afuera Siguiente grupo Ya estuvo Siguiente grupo Maruca 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 Maruca